Son cuatro mis perros que me envenenaron y fue muy lamentable ver esa situación. Nunca, nunca había visto cómo sufrían esos animales. Eran cuatro y uno de mi vecino y hace dos días envenenaron dos más de mi otro vecino. Supongo que es para robar, porque no puedo... No sé qué pensar, no se me ocurre otra cosa. Porque los animales, como todos, tratamos de tenerlos lo más encerrados posible y también los sacamos de vez en cuando. Y cuando salen, ladran. Traté de salvar a uno, llevándola al veterinario, pero no pudo hacer nada. ¿No le dijo con qué lo envenenaron? No, no sabe, porque dice que es un veneno muy potente nada más, porque la cosa sucedió en 15, 20 minutos. ¿Se lo arrojan, digamos, en los alimentos que ellos consumen? Parece que pollo, porque a uno le hicimos vomitar y tenía huesitos de pollo. Y ahí se supone que es. ¿Sucedían este tipo de situaciones anteriormente? ¿Nunca? Nunca. Mis perros siempre se han muerto de viejos. Siempre se han muerto de viejos. Y ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!